Reciban todos un cordial saludo, les hablo Norquín desde la ciudad de Pereira en este programa El Poder de la Mesa. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, el dinero. ¿Qué es el dinero? Es una energía muy especial que todo ser humano necesitamos. Veamos que todo el mundo desde el mundo desde que nacemos, necesitamos el dinero. Primero, veamos dónde nos han envuelto nuestros padres en el momento en que nacemos. Desde el momento ya estamos aportando dinero a nosotros y a las personas que nos vibran y cuidan con nosotros. Demos respuestas, vamos a hacer algo muy importante para el dinero. El dinero es una energía que todo mundo la necesitamos. Y creo que vamos a hacer algo muy especial. El día martes, por eso estamos acá en este programa para el día de hoy, vamos a poner canela. cogemos una actividad grande de canela, vamos a colocarle una moneda de la autorización que esté en funcionamiento. No podemos colocar una moneda que no esté circulando. Ojalá sea una de mil pesitas. Y vamos a hacer ese ritual. Lo vamos a tener las personas que quieren un consultorio, en la cocina, en su casa, en el barrio, lo queramos mantener. Bueno, para el dinero vamos a quemar canela. La canela es un punto muy especial en nuestro hogar. Cuando nosotros quemamos canela, nosotros vamos a tener un ambiente más especial. Sale como Isabel Sadez. En las guarderías se utiliza mucho la canela para calmar los niños. Lo tal de que estemos otros, las personas que no están bien tranquilos. Aquí nos quememos todos los martes canela, que es muy importante para la limpieza, el que es para nosotros y para aportar dinero. Dinero, mucho dinero para nuestra seguridad, el de estar nuestro y el de todas las personas que están a nuestro lado. Vamos a hacer otra cosa muy importante para el dinero. Cogemos un zapato, a ese zapato le vamos a poner una denominación que esté en circulación. Nosotros vamos a doblar el billete diciendo, dinero, dinero, dame dinero, mucho dinero. Lo volvíamos como el zigzag. Una vueltica, dinero, dinero, dame mucho dinero. Le hacemos tres zigzag y ese billete lo cogemos en el pie derecho. Lo ponemos bien al fondo de nuestro zapato. Lo vamos a colocar en martes y lo vamos a quitar en nuestro martes. Inmediatamente no, podemos gastar ese dinero. No hay problema, el dinero se va a ir a circular y a traer más dinero. Espero que se haya quedado muy claro, sorpico, pero sabroso en tu programa. Si te gustó este programa y llegaste hasta este momento, por favor, tenedla arriba. No olvides mis automáticos 606-345-1892 y mi whatsapp 321-838-1030. Para todos y todas, bendiciones.